Llega Memo Yerbas en Descontrol desde el E3. Para nosotros este E3 se trataba de dos cosas. Primero, reinventar y reinventar la magia de Nintendo a través de E3. Traemos tres estrategias distintas, pero también queríamos traer E3 a los fans en el hogar. Bien a través del filtro de la prensa, pero también directamente. Por ejemplo, los grandes anuncios lo hicimos, como mencionaste, a través de ese video, el digital event que lanzamos en el primer día. Y de verdad que la respuesta ha sido sumamente positiva, mucha emoción. Luego de eso, ese primer día también tuvimos el torneo por invitación de Super Smash Brothers de Wii U, donde 16 jugadores elegidos se disputaron el campeonato de Super Smash Brothers para Wii U. de este E3. De verdad que mucha emoción. Miles de fans asistieron a ese evento aquí mismo en el E3, pero también estaba disponible a través de video para los fans en el hogar, en todo el mundo. ¿Qué más hicimos de este E3 distinto para que los fans se sientan como que están aquí con nosotros? Los segmentos Nintendo Treehouse Live at E3, donde los demostradores de Nintendo, quienes más conocen los juegos después de los desarrolladores, demostraron los juegos en vivo en programas transmitidos a través de Internet a profundidad, segmentos de 20 a 40 minutos, para que los fans de verdad sientan la experiencia como si estuvieran en E3, puedan sentir como que ellos están probando los juegos con nosotros aquí. Y con esas cosas quisimos hacer que los fans sintieran, sí, yo también estoy en E3, lo estoy disfrutando como alguien que está dentro de E3. ¡Gracias!